Música Aquí tenemos Aquí tenemos a hermana Mari que viene a reunirse con Martita ahorita Tienen varios días de no verse y vamos a buscarla ¿Cuántos días tiene de no verla? ¿Cuántos días tiene de no verla? Ya varios, ¿verdad? Martita, casi un mes ¿Por dónde está? Por allá está ¿Ya la vio? Y no nos ha visto No nos ha visto Y aquí está Katerin ¿Es su hija, verdad? Sí Ah, Roxana No la conocían Ajá La agarramos Martita, la cachamos ¡Qué lindo! ¡Qué fragante! ¡Qué fragante! Es negra, la llevamos bien Tomando pacha está Ya lo vimos Tomando pacha está ¿Dónde está? No nos cree No nos cree Que ya lo vimos No nos cree ¡Va! Preguntando con el grito De verdad Preguntando pacha está Ya lo vimos Ya lo vimos Nos vamos Nos vamos ¿Y el abrazo para la hermana Mari? Sí Son como sus hermanas Algo así Sí Acá tiene mi gemela Ah, de verdad Son gemelas Sí Está bien Y ella es su hermana mayor Sí Ella es su hermana mayor Yo soy más alta Ah, vaya Ella no vio con usted ya Roxana Todavía está casada ya Ah, vaya Por eso la estamos conociendo hasta ahora ¿Qué dice Ania Martita? La llevó al pie ¿Qué dice Ania Martita? La llevó al pie ¿Qué dice Ania Martita? La llevó al pie ¿Qué dice Ania Martita? Ya vino el bus Por ahí está ¿Cuál es? Ese que está enfrente Pero antes Vamos a cumplir una misión Vale Vale, vamos Vamos A dar una vuelta Como dijo Ania Martita ¿Qué viene diciendo? Vamos a conocer Los terminales Pero como a mí Me olvidó el nombre Te pregunto ¿Cómo es? Terminal de Jonsonate Vale, que ya la voy a enseñar Y no sé cómo es Menos mal Aquí viene Martita Compartiendo Con sus hermanas gemelitas Un recorrido por la terminal ¿Qué dice Ania Martita? Ah, no Que ella Como no conocía aquí Sí, es una contesta Que debe todo Ah, vaya Ah, pero ella quisiera Verme cómo es El maniquí Vamos entonces Vamos a comprarle Ropa del maniquí Se la ponemos Vaya, a eso venimos A eso venimos Adivinaron a lo que venimos Vamos ¿Y a qué venimos? Yo no sé A comprarle ropa A la ropa del maniquí A la parte que me tome Un foto A la ropa del maniquí No A comprarle La ropa del maniquí ¿Cuál le gustó? ¿Esta o esta? No, ninguna Ninguna Vale No Me enseñe a mi costillita Seguimos buscando Tienen más creo aquí No le gusta ninguna de acá No Vale, vamos a ver Vamos a ver si a otro lado le gusta Si no, nos vamos a tener que ir a Sevilla a comprar ¿Verdad? No, ni a Martita No, ni a Martita Eso es para que le menele la esposa Hermana Mari No, no, no No, no ninguna de esas no seguimos buscando blusas seguimos buscando entonces ropita para la señora donde está donde está blusa y falda entramos y vemos más sin compromiso sin compromiso dice vamos a ver con permiso aquí hay donde elegir aprovechen aprovechen este es un premio para hermana mar y dice por tener un corazón bondadoso por ayudar a las personas que lo necesitan así es que usted vea cuál le gusta tal vez ayuda ayuda para la mami ayuda ayuda mire esa qué bonita si está bien linda y bonita bonita está también puede coger una tos sí pero está bien bonita ay está linda esa mira qué alegre mire está bien formalita salina también si le queda toda que se la mida toda que se la mida esa le gusta vaya miras esa entonces por aquí hay espacio para que se la mida pase tallárselo aquí puede pasar donde está la niña martita está pelada bien ay me veo me veo me veo me veo aquí no me veo aquí se ve cátedra ¿Le queda? Quiero ver más Vaya a ver Aquí están dando opciones, opciones, más opciones Siga buscando Roxana, siga buscando Le quedó, le quedó Vamos a ver, vamos a ver Ay, qué linda le queda Bien bonita Bien cipotas, ¿ves? Sí, le queda bien bonita esa Linda está ¿Verdad esa? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Es ahí Vaya, ahora una para usted Vaya, ayúdenle, ayúdenle Le van a ayudar, dicen Caterin Y esta, mira Caterin Vaya Caterin Vaya Caterin, dicen que ya se la midió Y le quedó Qué bonita Qué linda Bonita, bonita se le ve Solo falta Roxana Porque está viendo Si consigue una Si le gusta alguna Y si no La llevamos por otros rumbos ¿Qué hay más? Vamos a seguir buscando Ya viste esta, mira Mira qué linda es Esta la lleva por el rumbos Y esta sí Bueno, si no Podemos hacer una cosa Nos vamos con esa Y la vamos a comprar En otro lado ¿Usted? ¿Te parece? Podemos hacer eso Seguimos en la búsqueda Esa está bonita Está bien bonita, bonita Ya puesta Es diferente Estuvo bueno el chiste Y la perdimos La perdimos Ni a Martita Vamos a ver Vamos a ver Que salga Roxana Que salga Roxana Que salga Roxana Vamos a ver Cómo se le ve Que salga Roxana Vamos a ver Ay qué bonita Bien bonita Así queda Así es el estilo Bonita, bonita Se le ve Ajá ¿Ves que se le ve bien? Por ahí El cliente siempre tiene la razón Ella dirá Pues si, si no te gusta Si no Nos vamos a otro lado Si Bueno Ya hay trato parece Ajá Vean Venga, venga, venga Queremos verla Queremos verla Bien Hoy sí bien sonriente Ese es ese estilo Ese es ese estilo Y le combina con la falda Ya se la pueden dejar Bueno Y por qué no se la dejan puesta De un solo Ajá Las tres Vaya Las tres Déjense la puesta De un solo Aquí están ya Ayudándoles Para que los modele Vaya Solo Katherine Penta Que viene por la suya Katherine A modelar Se ha dicho 12 Sí 12 12 22 Más 10 32 Dólares 32 Dólares Gracias por el descuento Señor ¿Su nombre? Jorge Carranza Ah bueno Señor Carranza Muchas gracias Es un gusto Gracias por visitarla Al ratito La visitamos más seguido Si nos da buenos precios Gracias Aquí está Hermana María Bien renovada Ya Bien bonita Le quedó Muchas gracias Ténganme La Martita Porfa Propa interior No venden Sí Venden Creo que van a estar Algo de eso Vaya Katherine Aquí viene Katherine Qué bonita Le quedó Ahora sí Perfección Aquí está Hermana María Transformada A ver Le compramos Le compramos algo Por allí Para que le combinara Bien con su blusita Gracias Damos las gracias A nuestro amigo Ángel de Canadá Por su buena voluntad Porque Me había dicho Que cuando viera Hermana María Merecía un premio Bueno Muchos suscriptores Lo han dicho Ella merece un premio Por ser la mamá De Martita Cuando Martita No tenía a nadie En su vida Qué significa Para usted Hermana María Y ni a Martita Pues mucho Y la miro Como una mamá Me ha tratado mejor 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 que una hija Qué significa Para usted Pues yo la veo Como una hija De verdad Porque yo A mis hijas Las quiero Y a ella también Le tomo una presión También Como que para mí Como que fuera su hijita Así que yo estoy Aquí Y el nieto Y el nieto Que vamos a ver También Ah vaya A ver A nuestra libra Vamos ahorita También Así es que Palabras para Nuestro amigo Ángel de Canadá Que tomó a bien Pues Premiar Premiar su buen corazón Y su buena voluntad Muchas gracias Y que Dios le bendiga Por todo lo que hace Porque a Dios Le va a seguir Bendiciendo De gran manera Así es que Aquí van bien Transformada Ve Aquí está la gemela Por eso eligió Una blusa de ese color Por lo menos Que le parezca Por lo menos Que le parezca Dijo Bueno Vamos a dar las gracias A nuestro amigo Ángel de Canadá Por su buen corazón Por su buena voluntad Por premiar A hermana María Sus niñas Las hermanitas De la mía Martita La gemelita Y la otra hermanita Y así Despedimos este video Saludos Bendiciones para todos Hasta pronto Bye ¿Cuál fue el chiste? ¿Cómo fue? No ¿Sabes que siempre me acuerdo De adultos Que le hace Circulation No de como Ah vaya Acordándose del hermanito Vaya Pues ya vamos a aprender Ya vamos a aprender Hasta luego Bye Bye